Hola, ¿cómo están? Familia Camino de Vida y tú, si estás conectado por la primera vez, bienvenido nuevamente a nuestro servicio de las 5 de la tarde. Un saludo especial de nuestros pastores principales, Robert y Karen Barrier, pastores de Camino de Vida. Que ahora, en online, te vamos a dar un mensaje que realmente sabemos que va a alimentar tu corazón y te va a dar herramienta para toda esta semana. Créeme, la palabra de Dios está diseñada por Él para que haga una obra poderosa en tu vida. Por esa razón, te pido un favor. Me acompañas en un tiempo de oración para comenzar. Señor nuestro Dios, en esta tarde, Padre, tu palabra va a ser expuesta. Por eso, Señor, pedimos que sea tu Santo Espíritu guiándonos, enseñándonos y mostrándonos lo que tú tienes para nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Uno de los temas que a mí me apasiona de la palabra de Dios es entender que es viva y eficaz, como en efecto lo menciona el mismo Señor Jesucristo. Ahora, hoy día yo quiero compartir contigo una porción muy especial que tiene que ver con tu vida, con mi vida en particular en cada día que vivimos por todo el tiempo que atravesamos en lo que llamamos vida aquí en la tierra. Y por esa razón yo te invito, por favor, voy a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, un solo versículo para que puedas tener una introducción al tema que vamos a revisar juntos. Tal vez, si tú estás escuchando esto por primera vez, te sonará raro qué tiene que ver Moisés con todo esto. Te doy un poco de contexto para que lo tengas claro dentro de lo que vamos a conversar. Primero, Moisés representa para este pueblo, el pueblo judío del cual Juan y todos los discípulos de Jesús formaban parte, hubo la columna vertebral de su fe, la ley de Moisés, los diez mandamientos. En la historia, tú puedes leer en el Antiguo Testamento, en lo que llamamos el Pentateuco, los cinco primeros libros, donde la historia, empezando en Éxodo, tú te das cuenta que hay algo que sucede con ese pueblo que sale de Egipto y que Dios les da unos mandamientos, unos mandatos a Moisés. Y a partir de allí se refiere como Moisés, la ley de Moisés, el padre de ellos en el sentido de la ley. Así como a Abraham, le llamaban al padre a Abraham, a Moisés lo reconocían como el que era el recipiendiario, el que recibió la ley. Pero esto es importante porque hay una diferencia sustancial entre la ley y la gracia. Y por eso que Juan, entendiendo con claridad lo de la ley, porque él venía a ese contexto, dice, ¿saben qué? La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por Jesucristo nuestro Señor. Claro, yo te pregunto algo y de pronto tú dices, hey, un momentito, ¿cómo funciona esto? Y quiero que comprendas bien lo siguiente. Moisés representa la ley, representa instrucciones precisas que el hombre tiene que cumplir para lograr agradar a Dios. La gracia representa lo que Dios hizo enviando a su hijo para que el hombre pudiera alcanzar esa gracia que no lo podía alcanzar por sus propios medios. Y en este momento, Juan, lo que está planteando es algo poderosísimo para tu vida hoy. Nosotros, como seres humanos, muchas veces queremos lograr cosas en nuestras propias fuerzas. Y es cuando llegamos a descubrir que no se puede. Llega un momento que te frustras. Y tú sabes lo que más inunda al mundo. Son tres palabras que constantemente van a venir a ti. La crítica, la culpa y la condenación. Y la ley, cuando tú revisas claramente la imposibilidad de cumplirlo, llega un momento en tu vida que te criticas. Y dices, caray, otra vez caí en esto, yo no quería hacerlo. Y empieza el proceso. Después de la crítica, viene la culpa. Y esto pasa porque yo tengo la culpa y no debe ser así. Por último, no sirvo para nada. Y te condenas. Crítica, culpa, condenación. La ley tiene esa característica. Y cuando Juan estaba explicando esto, ¿sabe por qué lo decía? Porque él había descubierto algo en Cristo Jesús. Recuerda, si es que no lo sabías, Juan se autodenominaba el discípulo amado. Porque él había descubierto algo fundamental. Y quiero que lo comprendas bien. Mientras que Pedro, otro de los discípulos de Jesús, creía que su amor a Jesús lo acercaba a él, Juan sabía algo, que Jesús lo amaba, que era muy amado por él. Y la diferencia entre Juan y Pedro es que Pedro seguía viviendo bajo la ley. Él creía que por hacer alguna obra, por imitar a Jesús de una manera radical y que él podía hacer las cosas en su fuerza, podía alcanzar algo que es inalcanzable en las fuerzas humanas. Eso era representado por la ley de Moisés que Pedro, como cualquier otra persona religiosa de esa temporada, creía que así se lograban las cosas. Mientras que Juan, Juan, el que escribe este evangelio, el que escribe también la revelación que le llamamos el Apocalipsis, ya había experimentado el amor de Dios en él. Y él sabía que no se trataba de lo que él podía hacer, sino de lo que Dios, Jesús, estaba haciendo. Pero él lo amaba. Lo amaba de una manera increíble porque él se autodenominaba, Soy el discípulo amado. Hay una cosa maravillosa detrás de esa declaración. La absoluta confianza en la gracia de Cristo Jesús. Y yo quiero que entiendas algo. Cuando Juan, guiado por el Espíritu Santo, en revelación directa de los cielos, dice, ¿Saben? He descubierto que la ley viene por Moisés, pero la gracia y la verdad vienen por Cristo Jesús. Y recuerda que el mismo Señor Jesucristo, si no lo sabes, declara en Juan y dice, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Sabía, Juan, que el amor de Dios, la gracia de Dios y la verdad de Cristo Jesús lo hacía libre. Y era libre para expresarlo. Por eso hoy día yo te voy a ayudar a algo. Que entiendas que crítica, culpa y condenación siempre van a llegar a tu vida. Tú mismo, tú misma vas a criticarte, culparte, condenarte. Si no también en el mundo lo primero que tú vas a encontrar es eso. Crítica, culpa, condenación. Ya no sirves para nada, te descalifican, te hacen a un lado y de pronto tú descubres algo, que la gracia de Dios es más que suficiente. Antes de ese momento estábamos alabando y uno empieza a descubrir que Jesús es suficiente, que su gracia lo es todo. Y no es una declaración sencilla de una canción, es una declaración profunda que sale de un corazón que se reconoce bendecido, sanado, salvado. Y por eso, mira, yo te pido que me acompañes por favor al capítulo 8 de Juan porque hay un pasaje bien interesante. Es una historia bien, bien dura, bien difícil. Algunos lo conocen, pero solamente para refrescarnos vamos juntos. Capítulo 8 del Evangelio de Juan y voy a leer el versículo 1 hacia adelante. Dice la palabra del Señor. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, y en la ley, nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Imagínate, la mujer está allí. Los que lo acusan están en este lado. Y Jesús, inclinado, le dicen, Ok, tienen razón, la ley es correcta, así corresponde. Ya que ustedes están criticando, culpando y condenando a su mujer, estoy de acuerdo porque así es la ley. Entonces, si ustedes cumplen exactamente esta ley, procedan. ¿Saben qué sucedió? De pronto, cada uno de ellos se dio cuenta y empezó el proceso. Se criticaron y dijeron, yo no estoy libre de esto. Yo también tengo temas. Caray, estoy condenado. Y se fueron rápido porque tenían miedo de ser descubiertos y ser apedreados. La ley siempre te va a llevar a ese rincón. La ley siempre va a intentar que tú te descalifiques, te condenes. Y cuando ese proceso ocurre, tú tienes que recordar algo. Lo que acabamos de leer en Juan, en el capítulo 1, el versículo 17. Jesús, Cristo Jesús, vino a este mundo. La gracia, la verdad, para hacer algo contigo y conmigo. Y por esa razón, cuando Juan llega a entender por revelación del Espíritu Santo esto, mira, Juan, en el capítulo 3, rápidamente, vamos, por favor, al versículo 17. Dice la palabra del Señor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Cada vez que te acercas a Dios, Dios no está mirando y diciendo, ¡Ajá, llegaste, por fin! No. Su gracia se extiende sobre ti. Entiende quién eres. Y en lugar de criticarte y señalarte, Él empieza a levantarte, te apoya, te pone una mano y te dice, ¡Ey, levántate! ¡Levántate! Tienes un apoyo en Cristo Jesús. Y fíjate, es interesante porque tú puedes darte cuenta que Dios envió a su Hijo no para condenar, sino para salvar. Y hay algo interesante porque así como la culpa inunda, cuando tú miras la ley, ves la gracia en Cristo Jesús y descubres algo. Que Él te dice, ¡Ey, levántate! Aquí tienes mi mano. Yo te extiendo. Yo te voy a levantar. Yo te voy a ayudar. Y de pronto tú descubres algo. Que en lugar de crítica, lo que tienes es apoyo. En lugar de culpa, lo que tienes es ánimo. Y lo más interesante de este episodio, que a mí particularmente me llama la atención, es cuando el mismo Juan escribe en 8, en el capítulo 8, en el versículo 36, se escucha esto. Así que, si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de la crítica. Libres de la culpa. Libres de la condenación. Hoy día yo te quiero animar a algo que es muy importante y muy valioso. Cuando tú te acerques a Jesús, tú vas a ser verdaderamente libre. Y esta tarde, yo quiero recordarte algo. Cuando la crítica, la culpa, la condenación vengan a ti. No va a ser extraño. Es muy humano querer en nuestras fuerzas, alcanzar algo que no está en nuestra capacidad. Solamente Cristo Jesús lo puede hacer. Por eso que fue la cruz. Por eso que vino a este mundo, para ir a la cruz. Por eso que Dios lo envía, porque te ama. Porque envió gracia y verdad en abundancia para ti, para mí, para todo aquel que desee. Porque si no, la ley te va a llevar a la crítica, a la culpa y a la condenación. Mientras que Cristo Jesús, en su gracia, lo que va a hacer, recuerda, te va primero a apoyar, darte una mano, te va a animar a levantarte. Y lo más importante, te va a afirmar en Él. Hoy día, yo quiero animarte a algo. Mientras que el mundo, siempre, siempre, te va a criticar, culpar y condenar, Cristo, siempre, te va a apoyar, te va a afirmar. Sabes, yo quiero que entiendas algo. Hoy día, es un día muy importante para ti. No es un día cualquiera. Es un día donde tú puedes alcanzar esa gracia de Dios. Que cubre todo pecado, toda maldad. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, en esta tarde, Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo te pido que sea tu gracia que cubre toda maldad, que cubre todo pecado. Sea tu gracia tocando corazones y vidas en este mismo instante. Señor, en nuestras fuerzas ninguno, ninguno somos capaces. Por eso, Señor, te damos gracias por Cristo Jesús. Porque en la cruz, Él derramó bendición, salvación, vida eterna. Su gracia sobre gracia es más que suficiente por toda la eternidad. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Antes de terminar, quisiera orar por ti si es tu primera vez que estás con nosotros. No te invito a una religión, sería un poco débil. La propuesta es la siguiente. Te invito a una relación con la gracia que es Cristo Jesús. Una relación vital. Una relación que cada día te va a animar, te va a apoyar, te va a afirmar en Él. Y tu vida va a enfrentar dificultades, pero va a salir adelante. Nunca estarás más solo ni sola. Si quieres eso para ti, es una decisión muy personal. Por favor, allí donde estás, cierra tus ojos y repite esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, hoy día decido entregarte mi corazón. Confieso, Señor, que he pecado y que necesito de ti hoy y siempre. Acepto tu salvación, Cristo Jesús, y te declaro mi Señor y mi Salvador. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Y amén. Has hecho la mejor oración y decisión. Y no te vayas. Por favor, quédate un instante más. Porque tenemos unas instrucciones muy valiosas para ti. Gracias, Pastor Manuel, por su mensaje. Y si tú has hecho la oración, como dijo Pastor Manuel, hoy día no es un día cualquiera. Es un día muy importante. Así que queremos celebrar contigo. Puedes poner yo en el chat para poder contactarnos contigo. Queremos conocerte. Y también tenemos un regalo para ti, que se llama Un Nuevo Tú. Es un libro virtual en el que vas a poder conocer más acerca de la decisión que has tomado. Y lo puedes encontrar en cdb.pe slash Un Nuevo Tú. Y también tenemos Crecer. Crecer es una clase en cuatro pasos en las que también vas a poder conocer más de nuestra iglesia y de por qué hacemos lo que hacemos. El link también virtual es cdb.pe slash Crecer. Les van a dar un poquito más indicaciones sobre esto en el backstage. Pero antes vamos a cantar una canción más.